¿Qué es el video game? Ahora mismo Apple y Google quitaron de sus aplicaciones, o sea, lo sacaron, entonces, Google también, entonces, lo que han hecho es que, bueno, pues ahora Epic Games está demandando a Apple, primero demandó a Apple y todo, y de hecho hasta hicieron una animación en contra de Apple, pues diciendo que son un monopolio y que al final de cuentas ellos actúan de una manera en la que se quedan con una mayor ganancia y si tú quieres, pues, ofrecer otros productos dentro de la aplicación, te los limitan o te quieren quitar más dinero, entonces el tema es que, vamos, son todo lo que tú quieres hacer ahí son bajo sus propias reglas y como son los únicos, o sea, vamos, no hay tantas plataformas, no hay tantas tiendas de aplicaciones, principalmente están dos, la Apple Store, que es la de Apple, y está la Google Play, que es la de Google, la de Android, y bueno, pues allá en China sí que hay otra, pero realmente en, digamos, Occidente, en lo que es América, lo que es Europa, este, bueno, pues tenemos estas dos opciones, nada más, prácticamente, ¿no? Entonces, es un monopolio, al final de cuentas, tú, supongamos, cualquier, cualquier persona que sea creadora de una aplicación y que hace una aplicación increíble, padrísima, al final de cuentas tienes que acatarte a tus reglas, a las reglas de ellos, más bien, no hay manera de que, este, bueno, pues mucha innovación se pueda hacer cuando de repente las reglas son tan cerradas en ese sentido, y sobre todo en proyectos que, pues, han hecho incluso innovaciones o cosas así, que de repente se pelean con las aplicaciones y fríamente los dejan fuera, ¿no? Entonces, realmente hace falta una diversidad, hace falta que haya, es como cuando aquí en México teníamos las televisoras y que nada más había dos televisoras y dos opciones, y cuando les daba la gana se ponían de acuerdo y te vendían una noticia totalmente falsa, pero pues como eran los dos medios más grandes, pues ahí íbamos todos a creernos lo que nos estaban diciendo, claro que, pues eso fue cambiando poco a poco, cuando llegó el internet, cuando llegaron otros medios que también, bueno, pues empezaron a funcionar y a volverse masivos, pero en un principio tuvieron un dominio y hicieron mucho daño, sinceramente, mucho daño a la evolución de un país, y este mismo daño se puede dar en este tema, en las aplicaciones, al final de cuentas pudiéramos evolucionar y tener muchas más opciones, pero si te van a estar limitando, pues solamente por intereses económicos, yo entendería que limiten aplicaciones, pues que sean sospechosas de hackeo o que tengan contenido dañino, yo entendería eso, pero lo que no me parece es que cuando les da la gana, cuando no les conviene económicamente cualquier cosa, pues ya te hacen el cortón y te mandan a un lado, es una situación, pues muy preocupante, esperemos que haya más plataformas, que no nada más estén Apple y Google, porque si no va a ser muy complicado, por eso es importante esta situación, porque si no el contenido lo van a volver a controlar los mismos monopolios, bueno, con otros nombres, con otros dueños, pero al final dos, tres monopolios van a controlar todo el contenido de Internet. Es un tema muy preocupante, amigos, y más me preocupa ahorita Google, perdón, Apple, porque todavía Google tiene un poco más de apertura, aunque también hizo lo mismo con Fortnite, pero tiene un poco más de apertura, porque Google, a diferencia de Apple, sí te permite a una aplicación hacer cobros directos. Apple no te permite eso. Apple tiene 100% que pasar por su misma plataforma todo el dinero y entonces ya te da el porcentaje que te toca. En ese sentido, Google es un poco más abierto, lo aclararon, pero aún así la demanda va para los dos. Primero la mandaron para Apple y ahora mandaron también una demanda para Google. Google será todo un tema muy interesante que le vamos a dar seguimiento porque es histórico y porque, bueno, ya dijo Fortnite, ya no les interesa sacarle más dinero a esto en las aplicaciones, pero sí que quieren sentar un precedente porque ven muy preocupante que este tipo de dominio sigue existiendo. Tiene que haber cambios, tiene que haber regulaciones para que no sea un monopolio. Ese sería un tema muy interesante, me parece a mí. Bueno, pues este y que nos afecta a todos los usuarios. Pero bueno, vamos a otro tema.